Y uno de los temas principales fue que la semana pasada ya en una comisión del Parlamento se está trabajando en salud laboral y rechazamos rotundamente las declaraciones recientes de un jefe de policía en un día tan especial como el día de la policía donde hemos tenido cantidad de suicidio de compañeros sale a hablar nada menos que de la enfermedad y de los policías y de los partes médicos y eso pensamos que debería preocuparse y ocuparse ya que tenemos muchos compañeros incluso que han sido hasta jubilados por diferentes patologías digo, por incapacidad absoluta y permanente para trabajar digo, tenemos compañeros que están esperando trasplante por ejemplo, trasplante cardíaco hace más de tres años digo, y nos parece que lejos de ser un respaldo eso fue una chicana que la verdad que totalmente fuera de lugar ¿Y en qué contexto se dio esta situación con el jefe de policía? Y no sé, fueron unas declaraciones que hizo en el, como te dije anteriormente en el día de la policía, digo, que a nuestro entender bueno, ya también no somos solo el único sindicato sino otros que salieron al cruce, digo, y la central obrera también de esas declaraciones, digo, porque fueron totalmente desafortunadas ¿Respecto a las licencias de los efectivos policiales ¿se está regulando ese tema, ese derecho? Sí, ese sí, y otro tema principal que se está tratando que esta semana va a ser el tema de reforma, de calificaciones y demás que eso va a haber una reunión ahora, casi seguro que el día de mañana en el ministerio, digo, y bueno, y es otro de los temas que se va a tratar y que es muy importante y es muy reclamado por cantidad de compañeros Respecto a las licencias, ¿cuáles eran las dificultades que tenían? No, este, que había muchos compañeros con licencias atrasadas en algunos departamentos y no se les estaba dando y bueno, y hay lugares que ahora por la temporada se corta durante un mes o dos y bueno, y eso traía aparejados muchos reclamos y bueno, es un tema que, como te dije anteriormente se va a tratar ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!